El empate con más goles de la historia. En primera división, el que más goles tuvo fue 6-6. Hubo tres partidos así. En el 1941, Atlanta y Estudiantes de La Plata. Y en el 1950, el Atlético de Madrid frente al Athletic de Bilbao. Pero no existen videos de los partidos. Pero sí hay del empate entre Gimnasia de La Plata y Colón en el año 2000. El primer tiempo finalizó 4-2 a favor de Colón. Luego en el segundo, las cosas parecían terminar 6-5 a favor de Colón. Hasta que en el último minuto, Gimnasia tiene un penal a favor que cambia por gol. Y como dato bonus, en el partido el Colorado Saba hizo 4 goles. Un póker. El Vichy Fuertes hizo un hat-trick. Y Morán cumplió la ley del ex. ¡Wow! Si quieres video largo sobre este partido, dilo en comentarios. ¡Adiós!